Wally, bienvenidos a Kithener y ya estamos en Pokémon Let's Play Pokémon Rojo Fuego Y vamos a darle los dientes de oro a este tío Tío, no los dios Ay, no debería haberlos cogido, debería haberlos hablado, debería haberlos hablado Debería haber hablado con el primero, pero bueno ¡Adiós, mojo! Menos mal, no había quien me entendiera, vamos, yo no me entendía ni yo Me da vergüenza y hasta ir a trabajar Te daré algo por las molestias Fuerza Por esto lo quería, pero bueno Ay En fin Y vamos a continuar Eh... ¿Dónde tenemos que ir? Ahora no sé Ya, ya es que no sé, no sé dónde hay que ir ahora Eh, supongo que por aquí A ver... Oh, 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 oh Sí, creo que tenemos que ir a Sabrina ya Eh... Sí, tenemos que ir a Sabrina Eh... Pokémon Flare, vuelo Vamos a Ciudad Azulona Que no me apetece ir por aquí, eh Muchos entrenadores, si paso Y aquí no hay entrenadores Y hasta aquí al lado Y eso Ay, que sostengo Espera, la ruta está... En serio Tengo refrescos Guagua fresca Necesitas agua Eh... ¿Qué necesita este tío? Supongo que agua El refresco no le vale Por alguna extraña razón Vamos al piso, me harto Piso cuatro Oh, Dios mío Esto se mueve demasiado No es seguro Yo que vosotros lo arreglaría, eh Agua fresca Agua fresca Agua fresca Y agua fresca Por los cuatro Por si acaso Que nunca se sabe Piso bajo Venga Vamos a ver si es esto Lo que necesita No... No sé Venga, entra ahí Ah, que sostengo Espera, la ruta está... En serio Entonces, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Puedo usar surf ya? Bueno, necesito un Pokémon de agua Eh, ¿tengo un Pokémon de agua? Dime que tengo un Pokémon de agua Como no tengo Pokémon de agua Me voy a quedar Eh, petrevil Mover No, tengo Pokémon de agua Tengo Pokémon de agua Vaporeon ¿Esta no está bien? Y tengo piedra agua Piedra agua, sí O sea Ya tengo Pokémon de agua Piedra agua, sí Solo mi Nibi Anda Nibi está evolucionando Y no compro el Magikarp Aquí, en este No, no compro el Magikarp Y por eso no lo tengo Ah, porque soy gilipo Soy idiota No compro el Magikarp No compro el Magikarp Soy idiota En fin ¿Y dónde hay costa? Vale, sí Sé dónde hay costa Fler Vuelo Aquí Este es el camino más largo No quiero pasar por el camino más largo A ser posible Gracias Esta música es demasiado lenta Pero me gusta Mochila Tuvo ev... En serio En serio Encima no puedo ir abajo Ah, que no está aquí encima Soy idiota Surf Usar Con Vaporen Sí Gruñido No me sirves de nada Con gruñido Uf Y Uuuuuh Sí Vaporen aprendí a surf Hidropulse Me va a servir de mucho Lo sé Lo estoy haciendo posta Lo siento ¿Puedo ir a surf ya? Sí Esta Eh, la música no está mal Ah, tentakill, ¿no? Ah Qué kill No quiero luchar con un tentakill Eh, vale Hay mucha gente aquí Demasiada Parad tentakills Por favor No sois cabanela No podéis ser kill Está en nivel 8 ¿En serio? Lol Oh Cancinos Los tentakill Huida Y a pensar Vaporen me va a servir mucho No, no me sirve No Lo he visto Y lo he visto He conseguido mi Pokémon en el mar Y aquí lo entreno Y lo he visto No quiero enfrentarme a nadie Starmy Más o menos un Crá Dice Crá Pues no me puedo hacer nada con este Nada Derrota a Monster Pilanda Oh, no Es todo para largo Rayo Confuso ¿En serio? Cabrón, te odio Te odio Te odio Te odio Oh, sí Envenenado Sí, eso te gusta ¿Eh? Sí No Otro crack Ay, adiós Crá Ay, adiós Crá Un Wartotel Pues mira lo que tengo Para ti Un gigadrenado muy rico No No ¿Qué? Es la calendula La feroz ciudad del ardiente deseo Guay Y esto es la mansión, ¿no? Sí Ya veremos por aquí Hay que hacer más Pero bueno Este es el gimnasio La puerta está ¿En serio? Está rezada Ahí va a decir Ahí va a decir Eh, sí Centro Pokémon Bla, bla, bla Ay Estoy acostumbrado ya A oír la música De Centro Pokémon Rápido ¿Tú qué? Los científicos Experimentan con el edificio Quemado Es el mismo edificio El que llaman Másión Pokémon Laboratorio Pokémon ¿O tengo que ir primero? Creo que tengo que ir Pero Venga Aquí estudiamos Los Pokémon La gente suele traernos Pokémon raros Para realizarlos Vale Aquí que hay Gente que Que eso ¿Tienes un recho por Electro? No Y encima Electro Se consigue fácil Consigue este fósil Tan raro En el Montemune Crece un Pokémon Prehistórico y raro Vale ¿Y tú qué? Hola ¿Tienes un Venonat? Tangela No Tampoco tengo un Venonat No he entendido No he leído Voy a enseñarte En un movimiento Estupendo Ah Metrónomo Seguro Sí No No ¿Qué es esto? Un bote de ámbar Parece una pipa De fumar Y puede evolucionar Convertirse en tres No Ocho De Pokémon Ocho Te has equivocado Y creo que esta generación Se podría Convertir en Cinco Porque está No sé si Umbreon y Espeón Son de la De la segunda Creo No sé Creo No lo tengo muy claro Yo Busca un Bonita Sí No Hola Soy científico muy importante Mucho Sí, sí Me dedico a estudiar fósiles Pokémon raro ¿Quieres un fósil para... Eh... Sí Oh, es un fósil Helix Fósil de una humana Es un Pokémon ya extinto Mi máquina recupera... Recuperadora A ver que un Pokémon se reviva Bueno La verdad es que no me apetece nada Pero... Eh Has venido a molestarme Sí ¿Y qué? Entonces aquí no hay nada Ah Creo que tenemos que ir a la Sirlanda ¿Dónde está eso? Eh... Ahora aquí ya podemos venir aquí Y ya da igual Puedo usar vuelo cuando quiera ¿Dónde está eso? Probe de igleth Centro de energía Torre Pokémon Quiero entrar en Ciudad de Azafrán Pero... Ciudad celeste Aquí no hay nada Islas Spum Vamos hacia allá Es el único sitio Donde se me ocurre ir No me acuerdo de nada Vale Te he visto Te he visto, te he visto Te he visto Vamos a ver Ah, aquí está la Cueva de Articuno Islas Spum ¿En serio? Aquí no, no, no No hay que ir aquí Hay que ir a un sitio Pero no recuerdo Pero no recuerdo dónde Está Ah... ¡Morios! Bueno, nada Creo que voy a tocar ¿Puedo ir a Ruta 4? ¿Por qué puedo ir a Rota 4? ¿Qué hay aquí? Ah, vale Pues nada, voy a mirarlo porque no tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea, voy a mirarlo En fin Vamos a darle el maldito te ¿Y es que? Recordaba el agua fresca, no esto Dios, ¿por qué? Soy tan estúpido Ese te que llevas ahí Tiene buena pinta Al igual que tú Ven aquí, acércate Tengo caramelo, salvo, por lo que... ¡No! ¿Cómo que me lo puedo tomar? Vaya, gracias Si quieres ir a Ciudad Azafrán Por mí puedes pasar Le doy un poco de... A mis compañeros ¿Cuánto te hay a NST? ¡Por fin! ¡Ciudad Azafrán! ¿Dónde está Tato? Aquí Aquí Y hay mucho rocket Por aquí ¡Ay, al fin! ¡Demonios! Gracias por esperar Bla, bla, bla ¡Bla! ¡Sí! Hay mucho rocket por aquí ¿Qué hace el señor psíquico? ¡Ay, qué pena! No podemos hablar de ahí ¡Espera! ¡No digas nada! ¿Tú no querías esto? Vale Contiene psíquico Puede reducir las habilidades especiales del objetivo Vale Gracias Creo que no me sirve para nada Pero gracias Tengo que subirles de nivel a estos ¿Por qué no tienen nivel? ¡Grifiu! Está durmiendo la siesta Así ronca ¡Grifiu! Sílf S.A. Pues nada No voy a quejar Aquí estaba Nuestro compañero Sí Si no me equivoco ¿No? ¿En serio? ¡Ah! Aquí hay rockets Genial ¡Oye, tú! ¿Qué haces aquí? Pues nada Lo mismo que tú Nada Zubat ¡Uh! ¡Sí! ¿Otro Zubat? Está en un bajo nivel Muy bajo nivel ¿En serio tanto Zubat? ¿Por qué hay tanto Zubat? Ahí está Demasiado Zubat Raticate Doble patada para este Sí, 37 Dios, qué mal rollo da la música en rápido No se quede de niños ¡Oh, no! No quiere violar niños No quiero Es tierra Así que no lo puedo hacer No lo puedo hacer nada Zubat otra vez Esto es muy Zubático ¡Ah! ¿Habéis visto el nuevo Pokémon? El Es Saland Salandit Si no me equivoco Que tiene la habilidad Corrosión Lo que hace que Puedes envenenar A todos Absolutamente todos Los Pokémon Incluso a Los tipo veneno Acero y tierra Que eso está muy OP Lo malo es que es tipo Claro Es tipo Fuego Fuego veneno Y tierra le hace por 4 La única Debilidad que tiene así A lo Dios mío No, por favor Pero bueno Algo tenía que tener De malo, ¿no? Y sus stats Dijeron que no iban a ser Muy buenas del todo Por lo que Me Es posible que me lo pille Para el equipo En solo ir o nada Estaría Estaría guay Y habría que ver Si tiene evolución Me gustaría que tuviese evolución En una especie de Como Como ¿Cómo se llama? Ah, sí El enemigo de Durant Ah, se me ha olvidado ¿Cómo se llama? No estoy haciendo caso Ninguna a lo que dice No sé si se ha dado cuenta Ah, no ¿Cómo se llama? Algo de mag O algo así Hola Soy uno de los 4 hermanos Rocket Pero si sois todos iguales Con eso lo digo el todo Y esto lo hago menos Eh Pues nada Con nada La cornada se ha dicho ¡Sí! 38 Lo que quería Vale Otro Zubat No, Golbat Este es Golbat ¡Ay! Con nada Corte Cofins Giga drenado Que esto lo hace bastante Vale Y Haganos aquí los hermanos No podrás ir más lejos Pues estoy pasando bastante de vosotros No sé No sé si lo has notado Pero No sé Estoy pasando como Como que me está colgando la cosa que tengo aquí Ok Venga 37 Bien ¡Charrr! ¡Pak! Tira drenado Para así Absorberlo un poco Y aguantar más ¡Ay! ¡No te paralices! ¡Dios! ¡Mi cofre! De nuevo ¡No te paralices! ¡Joder! ¡Dios! ¡Yo me salí! ¡Qué rayos! Pues nada Volvemos para atrás Debería visitarlo todo por orden Me estoy adelantando bastante Ok Que sí Está pasando rápido porque, claro Da igual todo esto Cuando llegamos arriba de todo Ya sí que no dará tanto Esto es lo que quería visitar Ay, me pica la nariz Vale Ah, ¿en serio? Vaya Hola Me pregunto si será ¿Cuál será acabada? No sé Pero bueno Por aquí hay algo, sí Hierro El jefe de Team Rocket es muy cruel Solo quiere a los Pokémon para luchar No quiero ni pensar lo que podría haber ocurrido Si se hiciera con el mando de la compañía Ah, y esto recuerdo Soy uno de los hermanos Rocket La miniserie que hicieron de Ahí va En serio ya me lo he cargado De... De Pokémon de esta Pokémon, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Pokémon Estoy pensando en Pokémon Revolution Pero no, eso es un juego Dios La que el protagonista es Red Es Red Demonios Que la primera vez que vino aquí Se enfrentó a Giovanni Y perdió miserablemente Pero muy miserablemente El Charizard perdió de una manera que... Eso, Dios mío, por favor ¿Qué, qué, qué? Sí, se supone que tú eres Red Pero bueno Ay Venga ¿Y qué hay, qué, qué? ¿Qué ha dado el tío? ¿Por qué hay tantas drogas aquí? Ya está aquí Ya está allí Se viene el hermano Rocket Oh Eso ha dolido Giga drenado Giga drenado Giga drenado Vale ¡Qué paliza! No, no quiero usar el acceso Oh, por favor, ayúdame ¿Y tú qué? ¡Míralo! ¡Está un cobarde! Deben haber elegido a Sylph Por nuestros productos Pokémon El Team Rocket Quiere conquistar el mundo Con sus Pokémon Los Rockets vinieron Y se podrán ir Todo el sitio ¿Te atreves a traicionar Al Team Rocket? ¿Traicionar? Si nunca he estado con vosotros Subas Vale Ahora Giga drenado Te hace menos cabrón Eh Venga Pero ¿Por qué Te pegas Tanto A ti mismo? ¿Por qué Te pegas Tanto A ti mismo? En fin Rayo Y adiós Y Golbat Rayo también Y adiós Pues tengo que ir Que sí Lo que tú digas Eléctrico No puedo hacer esto Y ya está Coffin Fuera 41 Trueno No 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 voy a prender Trueno Eh No No quiero que aprenda Trueno Porque Con rayos Ya tienes suficiente En serio No le puedo hacer nada Ah Pues sí Le ha hecho bastante Curioso Magnamite Venga Eh ¿Puede seguir bajando? Vale Que no se maden No serás tú Sí Soy yo No puedo hacerle eléctrico a este Portazo 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 Ataque rápido Ataque rápido Portazo He dicho portazo Portazo Me doy cuenta de que Rayo es el Que más se envenena Durante toda la serie Lanzayama Y adiós Ay Voy a Bajar Para Recuperarlo Y Y Y Nos vemos En el próximo episodio Adiós